¡Bienvenidos! Te invitamos a alejarte con este momento de Cocina Plaza. Colores, sabores y texturas se mezclan con estos deliciosos y saludables pinchos de vegetales que prepararemos a continuación. ¡Vamos a cocinar! Para esto necesitamos dos calabacines, dos berenjenas, dos cebollas, seis tomates cherries, un pimentón, un frasco de maíz bebé, una cucharada de mostaza de yón, un cuarto de taza de aceite de oliva, una cucharadita de ajo finamente picado, una cucharada de sal y una cucharada de pimienta negra. ¡Vamos a cocinar! Y llegó la primavera con estos sabores que solo la naturaleza nos puede regalar y nosotros aprovecharlos con estos pinchos de vegetales. Esto fue Momentos de Cocina Plaza. Para más detalles de esta receta visita nuestras redes sociales y www.deleiteplazas.com